¿Cuál es la posibilidad de que en algún momento tengamos que evacuar? Ya están todos avisados, ¿cuál es el protocolo que tenemos desde el municipio para estos casos de emergencia? Y bueno, seguiremos viendo cómo es el minuto a minuto. Estamos en plena comunicación, no solamente con protección civil, sino con la gente de bomberos para ver cómo continúa actuando el fuego. Sí, no es fácil, porque entiendo a la gente que no quiere dejar sus cosas, pero bueno, hay que les guardar la vida de cada uno de los vecinos. Y es por eso que nos tomamos el trabajo de venir con antelación para que tomen conciencia del peligro que significa quedarse en sus casas. Sí, de otras provincias, los brigadistas, estamos llamando ahora para tener más aviones y helicópteros. Agradezco a la Policía Federal, agradezco a los distintos ministros que se han acercado del gobierno provincial, también diputados provinciales que están acá, a Santiago Vigón que me llamó, Valeria Saunder, gente que se puso a disposición. Y bueno, le agradezco por la situación, no es normal en el funcionamiento del municipio. Y bueno, estamos todos abocados para poder solucionar este gran problema que tenemos. Sí, lo hicimos el día sábado, no sabiendo lo que iba a suceder el día domingo, pero sabiendo cuáles sean las necesidades tanto de la provincia como de parques nacionales, veíamos que no podían comprar porque los procedimientos para comprar tardan y mucho, entonces declaramos la emergencia y nos pusimos a disposición del municipio para agilizar todo tipo de compras. Hoy tenemos todo centralizado en el municipio de Escalá. Sí, la pérdida, más allá de las pérdidas económicas, de la pérdida de nuestra naturaleza, lo dijimos del primer día, sabíamos que podía suceder esto porque todos los años lamentablemente tenemos incendios, no nos tenemos que acostumbrar, tenemos que buscar quiénes son los culpables, tenemos que condenar todo esto porque nos están destruyendo, más allá de nuestras vidas, es la ecología y el ambiente donde vivimos y es por eso que trabajamos día a día para prevenir, hay que prevenir estas cuestiones, hay que investigar y trabajar todos en conjunto, nación, provincia y municipio. Y lo hablaba hoy con ministros de la provincia, que esto no quede en la nada, que cuando se acabe el fuego todos sigamos trabajando porque después quedan todas las demandas hacia el municipio, de cada uno de los pobladores, de la pérdida que tienen ellos y hay que prevenir, vuelvo a decir, no se puede seguir trabajando así, no se puede decir, bueno, esto sucede todos los años, sino que tenemos que trabajar para tomar conciencia que esto es un peligro, son muchas las hectáreas, creo que este fue el fuego más grande de los últimos años, más de 3.500 hectáreas y continúa, entonces hay que tomarse el trabajo de trabajar a conciencia y prevenir cualquier catástrofe que pueda suceder en nuestra ciudad.